El ministro Marlaska ha desmantelado hace apenas un año el OCOM, lo que era el órgano de coordinación en la lucha contra el narcoterrorismo en el sur. Más de 150 agentes especializados en la lucha contra el narcoterrorismo que sorprendentemente fueron desmovilizados precisamente después de varios viajes del ministro y del presidente de gobierno Sánchez a Marruecos. ¿Qué no le deberán a Marruecos que cada viaje supone una pérdida más de seguridad y soberanía para España? El Ayuntamiento de Madrid no puede permanecer impasible ante un ministro y debe exigir en primer lugar la más rotunda condena de los asesinatos y los lesionados por el narcoterrorismo, reprobar desde esta sede parlamentaria al ministro Marlaska, instar al presidente de gobierno Sánchez su cese o dimisión inmediata y rendir un homenaje a los agentes fallecidos.